Adolfo Suárez, fallecido a los 81 años, fue el primer presidente de España después del franquismo. Su nombre es sinónimo de transición. Gobernó un delicado periodo en el que su país debió pasar página a una dictadura iniciada en 1939. Católico, monárquico y hombre del régimen franquista, Suárez llegó a la presidencia nombrado por el rey Juan Carlos y fue ratificado en las primeras elecciones democráticas en 1977 como líder del partido centrista Unión de Centro Democrático. Durante su gobierno se llevaron a cabo las principales reformas para que España se convirtiera en una democracia, como la legalización de todos los partidos, una amnistía a los presos políticos y la redacción de una nueva constitución. Sin embargo, a partir de 1979, su gestión comenzó un declive que terminó con su dimisión en 1981. Suárez falleció tras más de una década apartado de la vida pública, afectado de Alzheimer. Según su hijo, hacía tiempo que había olvidado haber sido presidente de España.